este bueno pues aquí le voy a mostrar cómo hacer un railete es algo así como esto hechos de botellas de refrescos o de agua entonces los materiales que vamos a ocupar van a ser una tijera este rayitos de esos que se usan para las para las bicicletas estos rayos van a ser la flechita la flechita que que es esta que es la que va a sostener al railete bueno entonces palitos de madera tapitas de las mismas botellas de refresco yo uso un cautín para hacer un hoyito y uso también un este lo que es un taladro un mini taladro desarmador plano y pues la botella en sí la tapa de la la botella la lo que es el conito y esta tablita que yo la hice para para medir de cuantos de cuantos pétalos voy a hacer el railete este es para hacerlo de cinco seis y diez y por este lado le puse para hacerlo de cuatro y de ocho de ocho pétalos entonces hay botellas que ya traen por decirlo esta de coca cola que ya trae su marcado los canales aquí esta es de diez esta sin marcarle nada uno le corta aquí así como viene marcado y hay otras como esta de refresco chico no trae marcado nada entonces a esa si le voy a marcar con con la tablita con las medidas que yo hice entonces vamos a medir tantito entonces a esta botella la vamos a hacer de seis pétalos le marco uno entonces a esta botella la vamos a hacer de seis pétalos le marco uno uno dos tres cuatro cinco y seis bueno ahí ya le marqué y a continuación voy a irle trozando con la tijerita vamos a ver aquí en el mar que le corto hacia el centro hacia lo que es el cuello en línea recta para que queden todos los pétalos parejitos por eso yo lo hago con medida porque me gusta que los pétalos queden de manera simétrica que todos queden lo más parejitos posible entonces ahí ya le trozamos todos los pétalos ahora 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 el siguiente paso va a ser le vamos a hacer un doblez que quede de esta manera así y ahí ya tenemos la forma del reglete entonces yo con la tijera agarro y le quito estos piquitos de la esquina para que quede así como ovaladito para que no quede así con ese pico con ese filo le hago esto y por este lado también y ahí tenemos el reglete digamos ya terminado lo que es la forma del reglete entonces lo que vendría ahorita sería la pintada pero bueno vamos a adelantarnos un poquito con la cuestión de la tapa hay tapitas que que traen marcado el centro es muy importante que es muy importante que quede el hoyito en el mero centro porque porque si no porque si no luego cabecea gira el reglete pero cabecea hace este movimiento entonces para eso yo siempre trato de que el hoyito vaya en el mero centro en el caso de esta tapa no trae el centro dibujado entonces se le haría más o menos un cálculo entonces para que el hoyito quede en el centro yo hice este aparatito de manera que meto la tapita la meto aquí y le doy vuelta entonces se empieza a formar como un círculo un círculo en el centro de la tapita y bueno ahí ya quedó dibujada la una ruedita en la cual yo me voy a basar para en el mero centro con el cautín aquí está la rayita el hoyito entonces agarro y le meto el cautín ahí ahí ya quedó centrado después con este mini mini taladro que improvisamos por aquí le hago la vista en el centro con una broquita que que sea más o menos de la medida que de la flechita que va a llevar aquí que es el que como ya dijimos es un rayo de para bicicleta un rayito de estos de manera que entre aquí aquí yo esta parte se la trozo con esta pinza le trozamos aquí para que entre en la lo que es la tapita esto no debe entrar ni muy apretado ni muy flojo porque si entra flojito luego como que cabecea un poquito entonces para evitar eso vamos a dejarlo a medida ahí ya gira libremente entonces ya después de eso se le pone una tapita aquí ahí ya hicimos una parte de donde va a girar ahora vamos con la la parte que va por acá la tapita que va por aquí entonces para este caso usamos otra tapita en este caso voy a hacerle el hoyito en el mero centro para que no cabecee a la hora de que gire entonces aquí hago lo siguiente con una pinza de corte le trozo aquí hago dos cortes por este lado y dos cortes por este otro lado entonces con la misma pinza de corte vamos a hacer esto y qué y sí y y y y y y y y e y Entonces la tapita queda de esta manera Queda así Ya después de que le cortamos los lados Queda así Entonces hay que doblarle hacia adentro Estas aletas que le quedaron aquí Porque son las que van a entrar en esta parte Aquí Para que quede así Entonces aquí con el cautín Otra vez Vamos a utilizar el cautín Entonces ya tenemos el cautín Aquí con la punta caliente Agarramos y le hacemos un pequeño orificio Aquí en esta parte Aquí se puede hacer nada más con el cautín O también con el El taladro Como aquí yo tengo el cautín Y el taladro Entonces le doy un orificio Y a continuación le metemos una pijita Yo uso de estas que son De cabecita plana Entonces le hacemos esto Y ahí ya quedó una parte fija Hacia lo que es el reglete Entonces vamos con la otra parte de acá Y le hacemos la misma operación Con el cautín Le hacemos un mollito Y reponemos la pijita Y ahí ya tenemos Terminado el reglete Entonces a continuación Vamos a introducirle lo que es La varillita O el rayo para Las llantas de bicicleta Hay muchos que usan alambrito Para esta parte Pero yo uso este Este rayo de bicicleta Porque Pues está firme Y está este Es algo estable Entonces Para que no se Se doble Que por eso es que uso Este rayo de bicicleta Ahí quedó Terminado el El rayete De ahí lo que falta es La pintura La pintura La voy a hacer en otro videito Porque esa hay que usar Hay que Tengo que pintar así al aire libre Porque aquí está encerrado Y Pues no es muy recomendable Oler mucho la pintura Entonces Ahorita Me voy a enfocar nada más en En Lo que es El diseño del rayete Y ya la pintada Ya voy a hacer en otro video Por ahí Como es que yo lo pinto Y ahorita Lo que voy a hacer es Este A presentarles Como lo Como hacer En el palito Donde va metido Es también algo sencillo Entonces vamos a Dejarlo por aquí Aquí tenemos el palito Entonces Con el mismo El taladro Que Que yo improvisé Le voy a hacer Un agujerito Por aquí La misma broca Que usé Para el Para la tapita Es de la misma Broca que estoy usando Aquí para Entonces Este Los rayos de bicicleta Traen una En una punta Traen una cuerda Entonces yo aprovecho Esa cuerda Y la introduzco Por aquí Ahora sí Que enroscándola En el palito De manera Que ahí quedó El Rayito En el Dentro del palito Entonces Yo lo que hago Es que Vamos a ver Hay que ver Si no Si no queda muy pegado El rayete Al Al palito Porque si queda muy pegado Luego Este No va a girar Libremente Pero en este caso Parece que Si gira libremente Porque A veces Que yo le pongo Un este Le pongo Un calcito Aquí Unas Una bolita Para que gire Libremente El El Rayete Pero yo veo Que en este caso Si este Si gira No hay obstáculo Que Que lo detenga Entonces Ya después de eso Le hago Un corte Aquí Con esta Pincita Y ya lo tenemos Así Entonces Esta bolita Esta bolita Yo la conseguí De unos De unos collares Que venden Como este Un collar así Entonces Vamos a hacerle Un pequeño Orificio Para que Entre En lo que es La flechita Esta Bueno Con el mismo Taladro Se le hace Un 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 Hoyito Aquí A la bolita Esta Ahí le hicimos El hoyito Y a continuación La introducimos Aquí En esta parte Y Ahí lo tenemos Ya terminado Entonces Lo que Ahí lo que faltaría Sería La pintada Como les decía La pintada Entonces En otro video Voy a hacer Como es Que lo pinto Y pues Por el momento Es todo Y pues De alguna duda Ahí lo pueden Dejar en los comentarios Próximamente La pintada Del reglete Pausa Ahí lo V 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